Hay algo que tiene especialmente preocupado a ciertos sectores de ciertos partidos políticos que es en el nuevo texto la desaparición Me encanta La desaparición, Mervila dice, me encanta La desaparición de manera gradual de partidos que obtengan un universo de voto inferior al 5% Como dijo el señor Varela, los partidos que hayan desaparecerían Dice, umbral del 5%, atentos partidos políticos Mervi, por favor, déjeme concentrarme Umbral del 5%, la norma de la nueva propuesta constitucional que alerta a los partidos políticos Uno de los cambios más profundos que propone el nuevo texto constitucional es al sistema político Se establece un requisito mínimo de 5% a nivel nacional de los partidos para tener representación parlamentaria Algo que alerta a muchos partidos de las 21 tiendas que compitieron el 2021 21 tiendas en la elección de diputados, 21 ¿Tiene otro dato, no? A ver Solo 6, solo 6 de 21 partidos, 6 de 21 partidos tuvieron más del 5% O sea, se estarían yendo para la casa aproximadamente 16 partidos 16 partidos para la casa A ver, Mervi, esto a ti te encanta A mí me encanta porque la verdad es que no se resiste que sigamos teniendo esos diputados del 1 y de menos por ciento Que la verdad es que le han hecho un mal a este país profundo Yo sé que tenemos ahí a decanos del mundo del socialismo Y que siempre quisieron el fin del binominal Pero hay algo claro En este país se acabó la estabilidad cuando se rompió la obligación de tener que llegar a acuerdos Y entonces tenemos a estos niñitos como, no sé, yo agradezco que si se aprueba esto O sea, si sale a favor, vinten, sale, fuera Y ahí vamos sumando los partidos Incluso el PPD, sí, también También, pero todas las hierbas del Frente Amplio Que la verdad es que lo nombro así Porque si a mí me dicen nombre a los 21 partidos No los podría mencionar Pero ahí tenemos a esos diputados A esas personas electas Que le bailan a un grupito Porque en este sistema que armaron La verdad es que no representan absolutamente nadie Lo único que han hecho es meter la inestabilidad a este país Necesitamos acuerdos Necesitamos dos coaliciones Necesitamos algo que se parezca a esa obligación Yo soy independiente No me interesa ir al mundo de representación Pero si algún día lo hago Tendré que asociarme con algún partido Y eso está bien A ver, Paz Suárez El PPD está colgando ahí, ¿o no? Sí Mira, yo no voy a hablar por el PPD Pepe Toro está haciendo así ahí Listas para otro partido ya Claro, Pepe Toro debe estar ahí Fichando para otro lado Como bueno para hacer cuchufleta Ahí podría estar haciendo otra cosa Oh, no, ya no se hace con Pepe Toro Sí, bueno para la cuchufleta, Pepe Toro Ya, pero hablando Ya, para tener No, porque después se pone a llorar No, ya, no, siga No sigamos con Pepe Toro Mira, yo una de las cosas que voy a rescatar de la propuesta Y lo rescato, y lo rescato Porque creo que ningún partido debería tener menos del 5% Porque no es representativo de nadie Y no solo es por la dispersión Porque yo creo que el binominal a este país le hizo mal Le hizo mal, permitió que los Jackson entraran En algún momento le eliminaron Yo creo que le hizo mal nosotros Para que Jackson llegara a ser diputado Nosotros como partido no Y todos los partidos de la centro izquierda Se restaron Lo dejaron solito Él corrió solo Y siempre supimos que iba a ser diputado Y gracias a eso Tenemos hoy día El tremendo problema Y nos comimos el sapo hoy día Con el tema de Jackson Pero yo creo que los partidos políticos Ninguno debería tener menos del 5% Ahora ojo Que esta es una muy buena norma Pero Es una norma que no necesariamente Tiene que estar en una constitución Puede ser una ley Y la ley Estar en la ley de partidos políticos Y estar bajo ese paraguas por ley Sin ningún problema No creo Al igual que el tema de las mujeres Tenga que estar en una constitución Específico No Se puede hacer una ley del 5% Y que desaparezcan los partidos Pero la pregunta Para mí la pregunta es bien clara Yo estoy de acuerdo con la norma Y primero expliquemos la norma La norma es distinta De lo que tenemos en la actualidad Porque lo que dice Si el partido no saca el 5% U 8 parlamentarios Se va pelado para la casa Por favor que quede bien instalado Pelado para la casa Se va a hacer cero Hoy día Si tú sacas menos del 4% Que no está en la constitución Esta es una ley orgánica Que complemente la constitución Igual entras Pero tu partido desaparece Esa es la gran diferencia Con esta constitución Tú te quedas pelado Cero La DC para la casa Evópolis para la casa PPD para la casa Partido radical para la casa Partido liberal para la casa Acción humanista para la casa Partido ecologista para la casa Bueno pero ahí se juntan La federación regionalista Se van a hacer una federación La norma es buena ¿Cierto? Muchachos La norma es buena ¿Listo? ¿Tú crees que la probaría El congreso Están los intereses De los mismos partidos políticos? No Si esta norma no se aprueba En la propuesta Del consejo constitucional Se lo firmo aquí y ahora No se aprueba nunca Hasta por lo menos Donde yo estaba En el PPD En el PPD Estaban disponibles Para ese 5% Para firmar un acuerdo De que Porque por lo menos Yo mientras estuve en la mesa Si hablamos Si hablamos No la mesa en general Estaba de acuerdo En que Menos del 5% Y para la casa Y nos obligaba A fusionarnos Nos obligaba A tener mayor Si no está el 5% Para se fusiona No se van a ir Para la casa Eso no es así Van a fortalecer Otros partidos Eso no va a pasar Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea A mi me dijeron Que todos estos partidos Del oficialismo Se podrían transformar En un solo partido Y ponerse detrás Del partido socialista Osvaldo Andrade Bueno Felizmente el partido socialista No tiene este problema Ni lo ha tenido Pero evidentemente La democracia Claro Como los medios de comunicación Han tenido otras también Para que empatemos Pero mire usted Fíjese usted Lo que pudiera pasar Con esta norma Que una persona Tenga la primera mayoría En su distrito Arras Con una votación Fundamental Y que no Y que el partido No tenga el 5% En el país ¿Sabes qué pasa en ese caso Pando? ¿Salió la norma? ¿Qué pasa en ese caso? Pero que termine No, por favor No, explícanos Porque pasa a ver Tiene toda razón No, debería No interrumpir Después lo interrumpo Pasa a ver O sea Lo que quiero transmitir Es que a mí me parece Una buena idea Lo que se está planteando Yo creo que es una buena cosa Porque la segmentación excesiva No le hace bien Al sistema político A pesar de que tiene una dificultad Que impide también La diversidad política Y que también es un bien Que de pronto Es bueno perseverar en él Tantos partidos Ya no Créame que Pero En este país Todos pensamos Que estas cosas Se resuelven Desde la norma Y yo creo que estas cosas Se resuelven Desde la vocación ciudadana Pero Uno podría decir Esto se resuelve Con la praxis Haciendo Y la verdad Es que no lo hemos Problado mucho Tal vez los ciudadanos Pudiéramos Darles la posibilidad De que ellos fuesen Quienes Por la vía De su vocación Y su votación Pudieran expresar Que les interese A quien no Ahora Como todas estas cosas Son posibles De resolver También es posible Que los partidos Se fusionen A pesar de que hoy día La fusión no existe En nuestros textos Y por esa vía Ir prefigurando Lo que me parece Sí que sería Muy complejo Y eso tal vez Es mi preocupación No digo que sea Es que Por la vía De la Obligación De tener Cierta representación Hubiesen Expresiones Políticas Que no alcanzasen A expresar Su vocación ¿Sabe por qué? Porque esa es una invitación A los outsiders De la política Y eso genera Mucho ruido Hay que ver Qué pasa con los independientes Que no representan Necesariamente un partido Y que perfectamente Podrían tener También derecho A concursar Habría que ver Qué pasa con aquellos partidos Que hoy día Se ha inventado esto De que son Entre regiones Continuas Y que también Me parece Demócratas Por decir algo Pero la única vez Disculpa La única vez Que se permitió Que los independientes Pudieran competir Sin lista Miren lo que pasó Salieron 40 Que después No respondían a nadie Y fueron los que Extremaron El proceso Constituyente Pasado No nos olvidemos A mí me gusta más Yo sé que esto puede ser Complicado Porque van a decir Que la política A mí me gustan más Fíjese Las listas De partidos Y que vayan Ordenaditos Y ahí Es un sistema Que se ha aprobado En otras partes Ahora le puedo hacer La pregunta entonces ¿Cierto? No, no Por favor Es que yo Pero déjame Pero déjame Déjame contarte Para responder De mejor manera Porque Si hay alguien aquí Yo confío mucho Desde los textos En este programa Es en el caso Tuyo Entonces Más que preguntarme a mí Yo te diría Que mejor me lo explicaras Porque a lo mejor yo no lo sé Y tu explicación Puede ser suficiente El problema No argumentas con eso Con lo que tú dijiste al principio Porque el ejemplo fue claro ¿Qué pasa Si en la lista Hay una persona Que sacó la primera mayoría Y esa persona No queda con representación Dando a entender Que básicamente Claro No, no Y efectivamente El partido se va Chao Para la casa Si eso está claro Pero dando a entender De que ahí tenemos un problema De representatividad Respecto a la votación popular Bueno Yo primero Te quiero señalar Que nosotros en Chile Primero No teníamos listas De independientes Nosotros lo que hacemos Es competir en pactos electorales Y esos pactos electorales Se articulan según partidos Que comparten Los mismos principios Yo no voy contigo Yo, René, no voy con el PS Yo voy con la UDI Voy con la gente Que piensa como yo Pero ahí tenía esos candidatos Independiente, UDI Independiente Porque la ADC Ha tenido un pacto electoral Con el PC Toda la día No, pero la ADC Otra cosa La ADC y el PC Entonces no desentendiendo Pero ese candidato No se pierde entonces No, no Se pierde Gonzalo, se pierde Se va Ah, ese candidato El más votado El más votado Se pierde Chao No sacaste el 5% Te va El problema es ¿Qué pasa con esos votos? ¿Qué pasa con la voluntad popular? Porque esa voluntad popular Eligió una lista determinada Se mantienen los votos en el pacto Si por ejemplo Te lo hago más simple Te lo hago más simple Si ¿Tiene algún ejemplo? Si René va con Evópolis Que es muy probable Con la UDI Y según esta norma Evópolis es de los partidos Que chao Pa la casa Pero está en ese pacto Ahí salva Se mantiene No De verdad Gonzalo Entonces explícalo bien Si a mí me están diciendo No, yo lo estoy esperando Si tú me están Ahora, para hacerlo fácil En estos momentos Evópolis está pa la casa ¿Cierto? No tiene porcentaje Y Evópolis dice No me quiero ir pa la casa Entonces me meto con RN y UDI Y me meto en este pacto, me salgo No, porque tú primero vas en el pacto Gonzalo Tú primero negocias políticamente, dices con quién yo quiero competir Yo compito con mis amigos ¿Quiénes son mis amigos en la derecha? Hoy día mis amigos son la UDI, RN y Evópolis Y tengo mis primos de republicanos que van a competir probablemente en otro pacto Yo voy con RN, la UDI y Evópolis Evópolis no llega al 5% El 5% se va, no llegó Evópolis se va pelado ¿Dónde quedan esos votos? En RN y la UDI porque es el mismo pacto Entonces cuando Fidel me dice Esa persona quiere hacer representatividad Que es el argumento de fondo Ah, pero ese candidato se pide igual Pero qué pasa si Consulto, de verdad Para eliminar cualquier suspicación Y eso dice la norma, todo esto No, está bien Tú eres el exégete de la norma, yo por eso confío en ti Lo que te quiero preguntar es ¿Qué pasa si un partido presenta un candidato Sin pacto? La democracia cristiana la presenta No, no puede, amigo, hoy día los partidos lo que pueden hacer Es abrir sus escaños a independientes Por eso compiten los independientes dentro del pacto Pero te ruego que escuchen la consulta Presento en el Distrito X La democracia cristiana Cualquier otro me da lo mismo Pero no quiero Un candidato militante de su partido Que obtiene el 20% de los votos 25% de los votos Pero la democracia cristiana Que no concurre en pacto Pues hola Chao Chao Y ese candidato en consecuencia tampoco Y el 20% no se adjudica a nadie Chao Fidel 40 segundos Sí, solo para decir 30 En relación a la pregunta que hacía Osvaldo Es muy importante O sea, la propuesta constitucional en el plano del sistema político Es absolutamente antidemocrática En este plano Porque usted puede elegir Siete primeras mayorías, por ejemplo En distritos distintos del país En Arica, en el sur Siete primeras mayorías Arriba el 30% por ejemplo Pero su partido no obtuvo los ocho parlamentarios Ni obtuvo el 5% ¿Qué pasa con esas siete primeras mayorías? Se van para la casa Eso para mí no es democracia Ahí está No, tenemos que impedir Estamos en la puerta ya de la salida Faltan 20 días para el proceso de salida de la nueva constitución Y para mañana queda esto Socialismo democrático exige Paso al frente de Vallejo Y se cuadra en defensa de TOA Vallejo dice puras noticias buenas TOA tiene que poner el pecho Ya, nos vemos mañana Que estén bien ¡Chau!